Mira, yo pasaba por acá para dejarles saber, porque yo sé que ustedes a veces se hacen lo ciego y no leen, que los comentarios y opiniones de cada uno de nuestros invitados, así como sus participantes, representan su opinión y es un comentario propio. No nos representan a nosotros ni nos hacemos responsables por los mismos. Este es un programa para mayores de 18 años, el cual contiene un lenguaje explícito, así que si lo estás viendo y tienes menos de 18 años, bueno, allá tú, ya te lo dije. Contenido creado para fines de entretenimiento y listo, mi amor, si eso es lo que dicen, así que ya lo sabes. Continuamos. Hello, hello, mi gente, bienvenidos nuevamente a un podcast a las 8 de la noche. Si lo estás viendo en cualquier otro momento, no importa, pero lo más bonito es agradecerte de que estés aquí nuevamente, como todos los mingos a las 8 de la noche en mi show, The Young App Show por acá por YouTube. Lo puedes escuchar en cualquier aplicación, Apple Podcast, Google Podcast, donde tú quieras. La cosa es que facilita, yo solo quería recordártelo. No obstante, hoy tenemos una invitada que yo sé que tú me vas a agradecer. ¿Y por qué te digo que tú me vas a agradecer? Porque es que tú me lo has pedido. Tú me lo has pedido, tú me has mandado tus mensajitos cada vez que yo pregunto a quién quieres que tengamos por acá. Y yo te voy a dar una pista. Mira, ella es comunicadora social, estuvo, es venezolana, valenciana, guau 88.1 para los que tienen ahí. De hecho, tuvo un vínculo con Óscar Alejandro, mi invitado anterior a este podcast, pero hoy por hoy es muy conocida acá en los Estados Unidos por pertenecer a un reality show llamado Enamorándonos, en el cual yo también tuve el honor de estar ahí. Con ustedes, nada más y nada menos que Noris Pérez. ¡Hola! ¡Hola! ¿Te vuelves a decir Noris? Sí, ya, 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 ya. Mira, fíjate una vaina. Marica, fíjate lo siguiente. ¿Qué? Yo practiqué el Nori. Nori, Nori. Si ven al perrito mío por ahí, es parte de la casa. ¡Ay, es una conchura! ¡Salud, mi amor! ¡Salud! Este podcast se está grabando un sábado a las 8 de la mañana. Ya nunca había tomado tan temprano. Pero esto está demasiado bueno. Es un poche cremita así, tipo Bailey. Bailey, por favor, págame la publicidad. ¡Ay, por favor! Gracias a la gerencia. Pero eso está demasiado bueno, de verdad. Está muy rico y pues... Pero yo sé que lo hiciste con todo el propósito del... Para que ya yo tuviera con tres tragos, te voy a hablar todo. Ya lleva como cinco. No, mentira, lleva uno. Pero nada, bienvenida a mi podcast. Bienvenida a estar aquí. Y gracias por estar acá. La gente me preguntaba, Miri, ¿cuándo vas a invitar a Nori? Y yo decía, guau, o sea, sí, la tengo que invitar, pero vamos a darle un poquito de tiempo. Hasta que yo me conecté en un live de Nori. Sí. Y le digo a Nori, Nori me dice, ah, que no nos hemos invitado, que yo no voy. Mira cómo me dijo, yo no voy a donde no me han invitado. Es así, eso me lo enseñaron en casa. Entonces, no vamos a donde no le inviten. Aunque a veces de arrocero me he metido en unos que otros lugares. Es que de arrocero es chévere a veces. Y uno le digo unas cositas, unas cositas divinas. No, yo estoy feliz de estar aquí. Estoy súper feliz. Me encanta cuando mis compañeros, cuando mis amigos crecen. Hay que crecer un poquito. A mí me llena de orgullo. Y yo lo veo desde la esquina de mi rincón, desde mi rincón. Yo veo a una Ema, veo a un José, veo a varios. Y yo digo, qué bonito, qué bonito. Y todos, de alguna u otra forma, somos unos jóvenes emprendedores de sueños. Y yo te deseo toda la buena vida. Vibre con esto, que se vaya. Millones de reproducciones, compártanlo. Denle a la campanita, suscríbanse y denle like. Totalmente, señores. Denle like, denle a la campanita, suscríbanse. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis. Y para ustedes, quería comentarles que no sería posible este podcast gracias a Rafa Lee. Lo tienes que seguir. Es rafali.art. Y él está detrás de todas estas cámaras, cumpliendo su labor, adentrando con la iluminación, los micrófonos. Además, Thunderstone Media es la empresa que se encarga de todos los visuales. De esa entradita que tuviste ahí, de esto presentado por, eso te lo hace la compañía Thunderstone Media. Y si tú tuviste un accidente, recuerda quién tienes que llamar. A your accident hero. Así que, sin más preámbulo, mi amor. Uy, me da miedo. Mira, no, no, no. Ningún miedo, ningún miedo, chica. Mira, ¿sabes qué? Tu carrera ha sido muy bonita, porque, pues, aunque yo no te conocí en Venezuela, como que estuvimos ligados con ciertas personas. Estuviste en Dat Televisión en Venezuela. Estuviste en WA 88.1, una de las radios más famosas en la parte central de Venezuela. En La Mega también. ¿Cómo se llamaban los programas? En La Mega fue comiendo flecha Oscar Alejandro Pérez, a quien le envío un gran saludo y mi respeto. Este Oscar fue quien me dio la oportunidad, cuando Tana Adorta se va del programa que da él, hice un casting con Oscar. Se lo presentan, pues, al gerente, la vieja, saludo. Así le decía en el radio. Y entonces, pues, quedábamos. Ahí duré mucho tiempo comiendo flecha con Oscar. Ya luego Oscar se viene de los Estados Unidos. Ya yo paso a WA 88.1. Estuve en Cosmopolitan 107.9. También con Albert Castillo, Ignacio Barrueta, entre otros comunicadores bien reconocidos, y les mando un fuerte abrazo. Y, pues, ahí me quedé más en WA 88.1. Ahí fue cuando cerré mi carrera que me vine de los Estados Unidos. Nori Pérez es comunicadora social, ¿correcto? Es decir, tiene la licencia para el chismorreo. Literal, mi amor. Comunicadora social, mención periodismo audiovisual. Qué rico. También estudié lo que es la locución. Me preparé. Puedo decir que hay las canitas que todavía ven aquí que no me la he pintado. ¡Oh, yo estaba ahí todavía! Eso quiere decir que, pues, esto de que tú estés en la televisión, pues, no es algo nuevo, ¿verdad? Lo que Nori quería hacer. Cuando yo estaba en el colegio, yo estaba clara que quería, José. Cuando te ponen a hacer la planillita en el bachillerato para poner las carreras que tú quieres hacer. ¿Qué quisieras hacer? Siempre puse comunicador. No, son cinco, me decía la maestra. Yo digo, ¿por qué yo no quiero cinco? Yo quiero ser comunicadora social. Bueno, pero pongo otras, invéntalas. Y yo, ¿qué invento? Yo no quiero nada con matemáticas. Yo le pagaba a los profesores, le robaba las corbatas a mi papá. Ay, Dios mío. Las botellas de wiki. ¿Y dónde está la corbata? No sé. Se perdió. Y se la daba a los profesores porque era su y muy mala en matemática. Pero estudié comunicación social y de verdad apasionaba mi carrera. Creo que fue una carrera muy completa. Tienes que saber todo lo que está pasando en el mundo. Tienes que saber hablar, conversar, expresarte, manejar sucesos, manejar deportes, manejar entretenimiento, manejar política, economía. Y fue una de las carreras que yo dije que yo tengo que aprender de todo un poco. Es que es una carrera donde se tiene que aprender de todo un poco. Una carrera donde literalmente esto es una carrera. O sea, hay que correr y montarse en, como quien dice, pulirse uno mismo para llegar a presentarse a altos niveles como el que te vas a presentar en muy poco. ¿Ya eso se grabó? ¿No se grabó? ¿Sí? Sí, ya se grabó. Ah, mira, pero si no se podía decirlo. No, no, ya, ya, ya. Esto es parte de las exclusivas que estamos dando. Estoy muy feliz. Cuando tú llegas a este país como inmigrante. Total. No es fácil engranar en los medios de comunicación. Tu sueño es Telemundo, tu sueño es Univision, tu sueño es canales reconocidos comerciales. Y no es fácil entrar en ellos porque estás compitiendo con grandes de la industria, sobre todo mexicana, en los Estados Unidos ya establecidos acá. Y tú dices, ¿cómo yo entro delante de toda esta gente? Una Karina Bando, una Ana Patricia, una, este... Una Mick Bailey, Patricia Zavala. Patricia Zavala. Entre todos, Francisca Lachapel, entre todos. Y tú dices, ¿cómo tú haces para entrar? Y no ha sido fácil. Y cuando el reality show, Enamorándonos, a mí abrió muchísimas puertas. Yo agradezco muchísimo el camino que estuve en Enamorándonos. Me vieron desde Puerto Rico, mi mayor público. Besos a mí, la del encanto. Gracias, gracias, porque me han abierto las puertas. Y me vieron desde allá y me dieron la oportunidad una productora de Sandra, a quien le mando un abrazo, quien hizo este programa que se llama El Sótano. Sale el 9 de julio, todos los domingos a las 9 de la noche. ¿En Puerto Rico? En Puerto Rico, en Telemundo 2.0. Ahí está. Y entonces, pues, estoy muy feliz, estoy muy contenta y muy agradecida con Dios por abrirme esta puerta, que espero sea el inicio de mi carrera. Esta que con 100 dólares llegué a este país con una maleta llena de sueños, chiquitica, porque no me podía traer mucho. Y con una maleta llena de sueños, con 100 dólares en mi cartera, 50 para mi hermana y 50 para mí. Pero que nunca dejé de existir en eso que se llama yo quiero. Ver mis sueños realizados aquí, porque no son los míos. Son los de las que está ahí sentada escuchando música en TikTok. Sí, allá atrás de cámara se encuentra su hija. Yo creo que es un pilar fundamental para tú seguir adelante, de la cual recuerdo en el programa y en el reality show Enamorándonos, tú comentabas, métanse conmigo, pero no se metan nunca con mi hija. No. Si tú me quieres tocar un punto sensible en mi vida, se llama Sofía. Un punto muy sensible porque si algo me ha costado a mí es ser mamá y ser mujer. Ser mamá, la mamá que tiene que educar, que tiene que regañar, porque no es nada más ser mamá, es ser mamá y ser papá. Total. Es trabajar para darle la mejor zona, el mejor colegio, porque a mí me lo dieron. Y por ser yo mamá y papá no me iba a restringir a limitar a las cosas que mi hija se merece, porque aparte es una niña muy inteligente, bella, mi partner, mi amiga, mi compañera. Y ser mamá, ser papá, pero también ser mujer, si tú me preguntas qué es lo más difícil que a mí se me hace en la vida, es convertirme en mamá, papá y mujer. Claro, porque es un rol, también es como que demostrarle a tu hija o demostrarle como quien dice a ti misma que puedes ser mamá y papá, jugar esos dos roles, pero ser mujer y tener esos valores, los principios, ser respetable, enseñarle eso a tu hija. Hay algo que yo pensaba cuando subíamos el elevador para acá a grabar el programa, yo decía, ¿será que vamos a tocar cualquier tema? A ojo, no hemos hablado absolutamente nada de lo que vamos a hablar, esta conversación es así, pero yo decía, si ella la trajo, porque me imagino que tienes una conexión con tu hija, que ya tu hija sabe casi todo. Si usted quiere hablar de novio, de macho, hable, que es mi padre y lo sabe todo. Y es que ahí está el problema, o la bendición, la llamo yo, que la conexión que tengo con Sofi, con la confianza que yo le hablo a mi hija, es una confianza y una tranquilidad que a mí me da. Porque no tengo que esconderla, hay cositas que se tengo que esconderla. ¿Estás escuchando TikTok? Ok. Pero hay otras que no, porque me gusta ser transparente, y me gusta que ella sepa cómo es que se mueve la vida en este país, que es tan difícil y tan distinto al nuestro. Fíjate algo, tu paso por enamorándonos fue durante casi dos años, dos, tres años. Dos, tres años, sí. Bueno, ibas y venías. Sí, duré la primera, me fui con más tiempo cuando estuve de novia con el señor de la torre, y de ahí de un año y medio fue que volví, y ya luego con el otro tiempo salí. Yo no sé ni cuánto tiempo duré enamorándonos. Yo como que duré todas las temporadas. Lo cierto es que, mira, yo te lo pregunto porque hay muchas personas que siempre nos preguntan, y me incluyo porque a mí también me lo han preguntado, ¿cuál fue la razón por la cual tú llegaste enamorándonos? Pero la verdadera. ¿La verdadera? Sí. ¿La verdadera, verdadera, verdadera? Ok. Yo no tenía necesidad de ir a un reality show a buscar a novia. Ok. Yo no tenía necesidad de, no porque sea bonito ni nada por el estilo, sino que la pareja tú la encuentras en el baño, en el bar, en donde sea. Donde sea. Y yo decía, ir al reality show, me pueden juzgar porque tengo una hija. ¿Qué vas a hacer tú con una hija buscando machos en un reality show de enamorándonos? Pero yo no lo vi de esa manera. Yo lo vi que tengo un año que llegué a este país, que es una exposición bonita al público, pero yo también soy soltera. Y por qué no yo aprovechar y de verdad encontrar el amor. No te voy a negar que yo obviamente iba con el corazón abierto a buscar, a encontrar el amor. Pero yo, es que el amor para mí ha sido un tema, José. No, sí, 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 sí. Es un tema. De hecho, escuché uno de los podcasts que tuviste, es como que cuántos desamores tenía, uno de los pocos. O sea, han sido varios. Me echamos una pea aquí contando eso. Bueno, ahorita traemos más para beber. Pero, pues entonces, dentro del reality show, encontraste, como tú lo llamas, al señor de la torre, y ahí tuviste un tiempecito en esa relación. ¿Qué tiempo duró esa relación? Un año y medio. Es decir, tú llegaste a conocer a de la torre casi al 100%. ¿Tú realmente quieres que yo hable de eso? Sí, obvio. Sí lo conociste. O sea, tú conoces a de la torre completamente. Más que todos los que creen conocerlo. Ok, y yo te lo pregunto porque cuando ustedes terminan, a mí me llega un email, imagínate tú. Yo todavía no tenía este podcast. Y alguien se dispuso a enviarme un email y decirme de que ustedes habían terminado porque él quería seguir su carrera de actor. Y por consiguiente, como no lograba entrar en ninguna novela o no le daban como ese error, él decía, bueno, yo voy a volver enamorándonos. ¿Por eso terminaron o no? Es una pregunta que yo no sé. Bueno, a ver. Nosotros terminamos, no fue por eso, obviamente. Yo te estoy preguntando desde el punto que yo agarré. Eso fue lo que Nori dijo, sí. Eso fue lo que Nori Pérez dijo en el programa. Porque yo no tengo por qué dejar mal a nadie. Hasta que, bueno, te metes conmigo. Yo no me metí contigo, más bien te defendí. Pues entonces digo la verdad. No es que me meta contigo. Es que te digo la verdad entonces. Y terminamos con la sencilla razón de que era una persona... Wow, no sé si hablar todo esto. Cuando yo decido terminar con Claudio de la Torre es porque yo venía a hacer mercado. Yo estaba en mi mejor momento. Enamorándonos me abrí mucho las puertas. Sí, se le agradece. Agradezco enormemente. Enamorándonos hubo un tiempo que yo fui imagen de siete marcas distintas. Y yo trabajé mucho. Trabajé mucho. Trabajaba demasiado. Y un día venía cansada de trabajar, de hacer mercado, de mil cosas. Y yo le digo a Papito Dios. Papito Dios, dame los ovarios si yo tengo que dejar a Claudio. Porque no los tengo. Dame los ovarios para sentarlo y decirle que se vaya de mi casa. Yo llegué. No me preguntó ni siquiera cuánto era el mercado. Dejé que pasaran unas horas. Se bañó. La cosa, el salmóncito, la cosa que la mamá aquí trajo. Y yo, ok, lo veo. Le digo, Claudio, siéntate. Esto va a estar fuerte. Perdónenme, pero es que los que me conocen saben que así soy yo. Y lo conté en mi life. O sea, esto lo sabe todo el mundo. Sí, pero allá vamos. Y yo le digo, siéntate. Y te tienes que ir de mi casa. Pero ya va. ¿Qué te pasa? Te tienes que ir. ¿Sabes qué pasa? Porque ya yo no sirvo. Porque yo me sentí una mami sugar, para hablarte claro. Ok. Ya, listo. Yo me sentía la propia mami sugar. Porque se supone que tú también tienes dos pies, tienes dos manos para trabajar y echarle pichón a la vida para tú decirme, aquí está la mitad de la renta, aquí está la mitad del carro, aquí está la mitad de la comida, aquí está la mitad de esto. Y vamos los dos para encima. ¿Qué me estás queriendo decir tú? Que Claudio no era esa persona trabajadora. No. Trabajaba con mi carro. Te puedo decir. Ah, con tu carro. Ajá. Entonces yo decía, bueno, pero bueno, ya yo no puedo seguir en esto. Mucha cara bonita. Por eso es que el próximo novio que va a tener va a ser bien feo. Porque mucha cara bonita, mucho cuadrito, mucho todo, pero yo no era feliz. Yo no era feliz. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque pasó un año y medio. Pasó un año porque tú eres espléndido al principio. Y te enamoras. Ok. Tú enamoras. Tú enamoras al principio. Tú eres chévere al principio. Y claro, y dale. Vale, pero después tú le ves la cara realmente a las cosas. Sí, pero o sea, para haber durado un año y pico con una persona, algo bueno tiene que tener. Yo no estoy diciendo que él sea malo. Yo nunca he dicho que él sea malo. Nunca dije y nunca he dicho que sea malo. Y por eso dije en Enamorándonos, él se tuvo que ir porque él tenía que emprender. Y yo, si eso le hace feliz, yo lo apoyo y también soy feliz. Y él tiene que emprender. Eso fue lo que yo dije. Y está en YouTube. Está en YouTube. Yo nunca hablé mal de él. Nunca dije nada. Hasta que ahorita digo la verdad. Porque estoy ostinada de las mentiras. Odio las mentiras. Me daño con una verdad que me duela. Pero me dijiste la verdad. Pero nunca me dejo una puñalada con mentiras. No. Entonces, él no ha sido malo. Él fue una persona que me respetó, que me acompañó en ese proceso mío. Muchas cosas que no estaba de acuerdo. Una persona que todo era él, 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 él. Yo mis sueños, yo mi carrera, yo esto, yo esto, yo esto. Ana. ¿Pero y te apoyaban los tuyos? A punta regañeta porque ni al show quería ir. ¿A él no quería volver al show? No le gustaba el show. Entonces, ¿cómo tú crees que Claudio llega al show nuevamente en la isla? Digo, estoy tocando puntos que también la gente me ha enviado, que la gente quiere saber. Y que, pues, obviamente yo te digo, ¿cómo crees tú entonces que Claudio de la Torre sale de una relación donde él no quería ir al show y termina en Turquía grabando en una isla? ¿Tú quieres de verdad saberlo, de verdad? Sí, claro, obvio. Yo no sé nada y te lo estoy preguntando, de hecho, porque no sé nada. ¿Me puede servir otro poquito, por favor? Sí, mira, yo te lo mando para allá. Sírvemelo en hielito por ahí si puedes y la cosita está en la nevera. Tú sabes que esta entrevista, esta es exclusiva, porque yo lo dije parte en mi live, pero a nadie yo le he dado esta entrevista, la verdad. Y son muchos sentimientos los cuales yo tenía adentro hasta que los saqué los de jebular. Porque te voy a decir algo, he aprendido a soltar y este pan a mí me ha ayudado a crecer como mujer como no te imaginas, a darme mi valor, mi respeto, mi puesto y a aprender sobre todo a soltar y a ser sincera conmigo misma, que es lo más importante, conmigo misma. Cuando Claudio va a la isla, yo estaba volviendo con Claudio. Él y yo teníamos una relación. Ah, había una relación como un lleva y trae. Mucha gente decía, pero ¿por qué? Si él estaba soltero, si tú estás soltero. Y empezaban a hablar y por eso fue que yo tuve que hacer mi live. Ok. Porque la gente decía, no, que tú, ¿qué estás diciendo? No, 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 es que la gente no sabe que él y yo estábamos volviendo, que él estábamos regresando. Pero en ese momento tú también estabas en el show. No, 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 ya yo había salido del show. Ok. Ya yo había salido del show. Y claro, yo puedo estar en el show y lo habíamos hablado. Yo estaba un tiempo en el show cuando estaba con él, incluso yo se lo dije a la productora. Se lo dije a María. Le dije, sí, estamos tratando de volver, estamos ahí viendo qué pasa. Pero yo no podía cerrarme el amor, ni podía cerrar hasta que yo no supiera realmente qué estaba pasando. Yo estaba descubriendo qué estaba pasando. Entonces, un día me dijo es que, Nori, no tengo que ofrecerte. Y yo mejor dejo esto hasta acá. Así. Pero no entiendo. Si ayer hablábamos, no entiendo. ¿Cómo que no tienes nada que ofrecerme? No tengo nada que ofrecerme, hasta aquí llega todo. Wow. Ah, pero al otro día estaba al otro lado del mundo. Yo sabía que él iba para enamorándonos la isla. Ok. Lo llamaba de aquí y yo estaba al lado de él. Yo sabía todo. Y yo le decía, ¿tú cómo vas a ir enamorándonos de la isla? Si allá va a pasar esto, va a pasar esto. Tenemos que hablar con producción. Tenemos que, no, porque yo no voy a ir. Yo no voy a ir. Yo no voy a ir porque, yo no, por respeto a tu hija, por respeto a ti, a tu familia, yo no puedo ir si tengo todavía sentimientos por ti. No puedo ir. Y no puedo ir, no puedo ir. Y a los dos días estaba al otro lado del mundo. Wow. Y a la semana ya estaba con Michelle. Y todavía estando allá le digo, ¿pero qué está pasando? Explícame. Silencio. Y hasta el sol de hoy, yo nunca recibí un mensaje diciendo, discúlpame, enamoré. Y eso fue lo que a mí me dolió. Lo que a Nori Pérez le dolió, del señor Claudio de la Torre, fue el ser por lo menos agradecido y decir, me enamoré. Nadie me manda en esta vida. Total. Tú no eres dueño de nadie. Tú puedes enamorarte con quien te dé la gana y hacer tu vida si no te funcionó. Pero ten la amabilidad y por respeto, ese respeto que me dijiste dos días antes de decirme, me enamoré, pana. Perdóname. Y qué bueno que para eso se va a la isla, para enamorarte. Exacto, exacto. Perdóname. Me enamoré de esta chama que es tu amiga. Ah, ¿era tu amiga? Claro que era mi amiga. Me quedé en su casa, dormí con ella en su cama, Dolly, las tres, brindando, hablando. Mi hija y su hijo eran muy amiguitos. Mi mamá cuidaba a su hija cuando la estaba aquí en Miami y salía con Ángel en el reality y la cosa. Claro que éramos amigas. Y era una doble traición para mí. Porque ella tampoco. Si tuviste el teléfono para violar las leyes de la isla y subir, que fuiste la única persona en subir fotos, la única persona que violó las leyes, fuiste tú para mostrar cosas que estabas con mi ex siendo mi amiga. Pero no tuviste la santa voluntad de decir, amiga, discúlpame, me enamoré. ¿Por qué no agarraste el teléfono y me dijiste, me enamoré? Perdóname. Te digo, pues maravilloso. Sean felices. Porque en esta vida nadie es dueño de nadie. Todo el mundo tiene derecho a enamorarse de quien sea. Mira, yo me estoy enterando de todo. Si soy honesta, me estoy enterando de todo. Pero nadie sabía esto. Claudio es un tipazo. Y Nori es la dolida. No, Nori no es la dolida. Lo que pasa es que nadie sabe la verdad. Hasta hoy que lo estoy diciendo. Gracias por tomarte el tiempo de decirlo acá dentro del podcast. Estoy así como que vamos a digerir un poquito. Pero hoy por hoy que he aprendido Nori de todo esto, que es en realidad la función de mi podcast. No sabes cómo he aprendido. Y a todas las mujeres que ven este podcast, todo en esta vida pasa porque es una montaña rusa. Y quien no se sabe montar en ese carrito para bajar y subir, pero mantenerte agarradita y sentado y pararte sin caerte. Somos las que de verdad tenemos los ovarios puestos. Y las que estamos seguras de nosotros. Sabemos quiénes somos. Y que no va a venir nadie a decir ya, supéralo, anda un psicólogo. ¿Quién te dijo eso? No puedo decirlo. ¿Por qué? No, por respeto, porque yo soy una persona que respeto. Eso está superado. No que se subieron fotos porque eso era tan hermoso que ella no pudo controlar la emoción y subir todo. ¿Y por qué no tuvo la emoción para decírmelo por un WhatsApp? No que eso no estaba permitido. Y estaba permitido subir fotos de la isla porque fue la única. O es que querían realmente hacerme eso. hacerte daño a ti, tú dices. O sea, la pregunta era ¿ella es la única que está permitida de subir fotos para hacerme daño a mí? Y lo llegué a pensar. Lo llegué a pensar. ¿Crees que Nori, porque me metí en uno de los lives cuando comenzábamos a hablar, donde estabas hablando de que estabas pasando por una parte como de ansiedad, como... ¿Crees que todo eso venga de ahí? Todo vino de ahí. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Nori entró en un cuadro de ansiedad que incluso sufrí de la tensión. Lo he dicho hasta no hace mucho. Lo dije que me mandaron pastillas para la tensión. Sí. Porque yo soy una mujer que entrego todo. En el trabajo, en mi relación, en mi familia. Yo soy una mujer que entrego al 100 porque si yo no entrego, yo siento que no estoy haciendo nada. Y cuando me pasa lo de Claudio, que la respuesta de Claudio fue bloquearme de WhatsApp, ni siquiera darme una explicación. La respuesta de Michelle fue bloquearme sin darme una explicación. de mi amiga, de mi exnovio y ahí cambio de trabajo. Todo se vino. A mí me humillaron en mi trabajo después de ser imagen de esa empresa por tres años, de ser la número uno en esa empresa, el dueño, como ya yo decido irme y me lanzó a mi cheque y fue un tema que también lo dije en mis redes sociales. Yo renuncio y emprendo sola, pero todos sabemos que no es fácil cuando tú tienes un sueldo 15 y último, eres mamá, eres papá y de repente tú dices todo esto lo dejo para ahora ser yo y ser yo la dueña de mi empresa. No fue un cambio fácil que vengo a ver luz después de cinco meses. Yo me retiré en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, junio, siete meses yo vengo a ver la luz y fue el cambio de trabajo con una traición que yo sentía que me habían hecho y para mí si me preguntas cuál ha sido la parte más frágil en mi vida durante los cinco años que tengo en Estados Unidos fue estos últimos siete meses. Me pasó a mí también. Lloré hasta cuando, tú no te imaginas cuánto lloraba. Yo tuve que hacer Uber y muchos seguidores me han visto y las que trabajan en las casillas de las vigilancias pero tú no eres noro y cuando iba a buscar los paquetes en los restaurantes me dicen pero ya va yo te conozco y haciendo Uber me tomaba fotos así con las empleadas. Bueno, porque ningún trabajo es perfecto y eso es lo que yo le decía a ella. Y cualquier trabajo dignifica. Es todo pero yo venía de ser imagen de siete marcas de ser en una oficina de todo a darle doce horas de Uber corrido. Ey, me montaba a las ocho cuando dejaba Sofía el colegio hasta las ocho de la noche pasé cien dólares y tenía que culminar quinientos dólares en la semana para pagar todo porque era ya un sueldo que se me había ido y te podrás imaginar ese estrés el estrés de ser mamá de bajarle un poquito la cosa a Sofía y también vivir con lo que me decían en las redes sociales qué dices qué piensas y tu ex y tu amiga yo estaba en shock en shock yo decía ¿qué me está pasando? Pero no sabías cómo controlar todos los sentimientos que habían dentro de ti misma porque una cosa es que cambias de trabajo y bueno mi vida sentimental está bien pero era todo pero ahora es que es mi amiga mi expareja que quería volver conmigo pero que no volvió y entonces ahora está con mi amiga y el cambio de trabajo ella en el hospital y estaba hospitalizada y ella montaba tras, 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 tras una tras otra y yo para y yo le mandaba comunicados de mi historia para estoy pasando por un momento difícil y sí me duele porque yo soy transparente yo soy esta que tuve aquí para ¿qué quieres? mi hija está en el hospital grave sí pero también digo que del otro lado y no por ponerme solo del lado de Nori sino que también digo bueno y si se enamoraron de verdad que está bien pero pana mándame un mensaje de texto y dime pero tampoco podemos pararla a ella en decirle vena no vivas tu amor pero es que yo nunca le dije que no viviera el amor ¿quién te dijo que le dije yo no pide? sean felices están todavía juntos en España viviendo maravilloso porque te lo repito José yo simplemente quería decir está bien sean felices me lo dijeron gracias me tomaste en cuenta Claudio tomaste en cuenta a mi hija y a mi familia que te abrieron las puertas de mi casa gracias por decírmelo tú y por enterarme por ti no por Michelle en las redes sociales gracias Michelle por decírmelo amiga por ser amiga sé feliz y que Dios te bendiga era todo lo que yo hubiese hecho si fuese al revés pero no lo hicieron pues la gente no es perfecta yo creo que dentro de la lo entendí eso yo creo que eso yo creo que vendría siendo el segundo paso o ahora ¿cómo te sientes después de haber vivido como un cuadro de ansiedad de todo el trabajo y tal me dices que lo entendiste ¿qué fue lo que entendiste y cómo te sientes ahora? feliz mi mejor versión vino después de esa relación me conocí me abracé me vi en el espejo y me brillaban ahora me brillan los ojos y te puedo decir que fue una etapa muy dura en mi vida pero que la recuerdo porque me dejó lo bonito que hoy soy como ser humano como mujer lo nori madura lo nori espiritual la nori que sigo contando los amigos en esta mano aprendí a valorar amistades aprendí a sacar amistades aprendí a que sigo entregando todo al mil en mi relación pero con más cuidado voy más despacio aprendí mucho a mí me dolió que hasta la mamá de Claudio se metió en todo este problema era todo hasta la mamá de Claudio defendiendo diciendo que yo mandaba a los seguidores yo no tengo tiempo para estar mandando a los seguidores a decirle a su hijo que es un mantenido yo no tengo tiempo yo tengo que trabajar para pagar mi casa para pagar mi carro yo no tengo yo no creo en el karma no yo sí yo no porque tú siembras tú cosechas tú cosechas lo que siembras lo que siembras él estaba viviendo su cosecha nori no tiene nada que ver ahí bueno eso es como parte del karma exacto yo no lo llamo karma pero yo lo llamo de que tú fuiste lo que tú lo sembraste y ella también a mí me echaron la culpa que fue mi culpa porque a mí me llamaron y me dijeron no no cierra el capítulo ya no hables más nada porque es que esto es así no 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 que fue tu culpa todo lo que estaba pasando con michelle y claudio que lo estaban destruyendo pero es que eso no fue mi culpa yo hice una convocatoria señoras y señores vayan en contra de michelle y claudio no señores no quedó bobo pero bueno lo bonito de hoy que estoy feliz agradecida y les deseo voy a aprovechar tu podcast dale mi amor les deseo toda la felicidad del mundo me hubiese gustado que las cosas fuesen distintas pero les deseo toda la felicidad del mundo la bendición del mundo y ya caso como yo dije en mi live y esto yo no dije que no iba a hablar más de eso pero bueno es parte de cuando hacemos este tipo de conversaciones caso cerrado caso cerrado se acabó ese caso señores hoy por hoy entonces Nori me dice que es feliz feliz segura mira yo no tengo por qué mentirme a mí misma no mentirte a ti ni al público mentirme a mí misma soy la mujer más tranquila y más feliz y cuando venga esa persona que papito dios me tenga preparado creo que vas a estar ready para eso como se siente ya pasando esto un poquito más feliz la cosa en un tacón y sin tapita mi amor porque la gente no sabe la gente me culpa a mí no es que yo tampoco sabía te diré pero gracias por tomarte el tiempo de aclararlo de aclarar tu parte de una lo digo si Claudio en algún momento quieres estar sentado de este mismo lado hay que me llamen si Claudio si en algún momento quieres estar sentado de este mismo lado también tienes las puertas de mi podcast abierto para poder conversar pero pues nada ya pasemos o se tranca ese ciclo y ahora viene el ciclo de Telemundo Puerto Rico salud por eso y Telemundo Puerto Rico te abre las puertas se grabó ya todo lo que va a salir todo ¿cuánto tiempo va a salir? va a ser una primera temporada en Telemundo 2.0 ok que es familia de Telemundo como ni más Telemundo 2.0 Puerto Rico sale el 9 de julio a las 9 de la noche todos los domingos junto a Tania Mamey Pepe Calderón y Jeremy que son Tania y Pepe es un tremendo conductor de televisión en Puerto Rico en Puerto Rico y pues es de entretenimiento de entrevistas de conciertos y bueno espero que esto sea la puerta ¿te tuviste que mudar para Puerto Rico? no bebé ¿sigues aquí en Miami? sigo aquí en Miami voy me meto 4 días de grabación entera en Puerto Rico y me regreso a Miami ahorita me voy nuevamente a grabar porque se grabaron los 4 primeros programas faltan otros programas que empiezo a grabar ahorita me voy con el favor de Dios el 19 de julio me voy para Puerto Rico 4 días entero grabando por allá y me regreso otra vez a Miami ¿qué ha sido la más bonita experiencia de grabar fuera de Miami? reencontrarme bueno aparte que la isla es maravillosa a mí me encanta Puerto Rico amo Puerto Rico su calor su calle su gente tan amable son demasiado amables a mí me recuerda a Venezuela me siento en Venezuela yo me siento en Venezuela me siento en Venezuela es bienvenido gracias comió bien una amabilidad increíble pero lo que más disfruté fue encontrarme con las cámaras fue encontrarme con un teleprompter fue encontrarme con ese nori que tenía tantas ganas de comerse de la cámara de hablar de trabajar de lo que tú estudiaste de lo que tú hacías en Venezuela sí porque es muy diferente estar en un reality show ahora estar como de host de ancla de un show correcto entonces pues eso me hizo así como que wow gracias papito Dios incluso de rodilla antes de entrar al show que me dieron la bienvenida como haciendo apertura en la televisión me arrodillé y le agradecí yo soy muy católica no soy fan pero soy muy católica y muy agradecida a mi Dios y yo le dije gracias por esta oportunidad que tú me estás poniendo acá y espero que sea una puerta la primera puerta que se abra de muchas y pues feliz 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 señores ahora vamos a ver a Noris en Puerto Rico yo me imagino que esto lo vamos a también poder ver en YouTube señores suscríbanse a este canal todo lo que acaban de ver y escuchar llega a ustedes totalmente gratis así que la única ayudita que yo te pido por ahí es que se suscriba que se lo mandes a la tía que no sabía el cuento de Noris y Claudio que se lo mandes a la vecina que seguramente vio a Noris manejando Uber me entiendes y que por lo más bonito de todo es que ya trascendiste te sientes feliz ¿listo? feliz soy agente de seguro saqué mi licencia ahorita estoy con mi empresa estoy sacando mi empresa como agente de seguro pronto van a ver haciéndome mucha publicidad con mi agencia de segura ya tengo mi cliente está trabajando pero no encuentro el nombre que pana realmente quiero que sea y que salga en televisión en valle en todos lados no encuentro el nombre porque quiero que tenga que ver con Sofía los ángeles vida algo pero te recomiendo mi agencia de publicidad ellos te van a ayudar con eso necesito un nombre para poder ya sacarlo a la luz vamos a hacer algo comenten abajo cualquier nombre el nombre por favor para la empresa el nombre para la empresa si tienes algún comentario déjamelo ahí yo se lo voy a hacer llegar a Nori Nori vamos ahorita ok mira te tengo una una gincana por aquí no no esto es esto es relajadito así como Oscar Alejandro leyó comentarios del anterior invitado yo te pido que mira esto es así tú le haces esto así y te paras en cualquier comentario yo voy a estar grabando pantalla tú lees el comentario que tú quieras ok y así le mandamos saludito a la gente perfecto dice Dios te bendiga Huilda y José mis favoritos ¿quién lo dijo? lo dice María Hernández saludos María dice aquí mi consentido que alegra enano enano ¿cómo es eso? no sé ¿quién lo dijo? ¿quién lo dijo? a ver dice no igual la misma otra eres bella por dentro y por fuera y eso no te lo quita nadie siga pa'lante siempre te admiré desde el show enamorando esto lo dice Aide López Aide un besito mi amor dice también por la cámara y poquito de fama no te veo con alguien serio ah esto también me lo decían a mí que lleva pero bueno no problema no eso por la cámara y poquito de fama no te veo con alguien serio ¿eso lo dice? esto lo dice Juan Rosa no Juan estamos en la seriedad pero ya vamos trascendiendo la seriedad hola guapo nueva suscriptora siempre me parecía tan súper guapo cada vez que te miraba en el show tu sonrisa encantadora y sigue así no busques hasta llegar a solito esto lo dice Carolina ahí está listo ahí tenemos unos seguidores que estaban comentando yo tengo que contar esto cuando yo llegué al show y yo vi a José yo dije que es guapo con chale que bello y yo dije coño pero por qué la vida es así Juan pero qué pasa me pasó como unas cuantas señoritas me veían y me hacían así como y yo les llegaba y les decía mi amor a ti y a mí nos gusta lo mismo señores será hasta un nuevo podcast el siguiente invitado será sumamente especial déjamelo por las redes sociales o déjale comentarios a Nori en sus redes sociales ¿cuáles son tus redes Nori? Nori Pérez PD en todas las redes sociales TikTok, Facebook Nori Pérez Oficial en Facebook y Nori Pérez PD sin S Nori gracias gracias a ti por haber estado cualquier comentario que tú me quieras dejar déjamelo aquí abajo en el buzón de comentarios suscríbete ya te lo he dicho varias veces pero es que es totalmente gratis y esto lo hacemos con mucho amor si les quiere será hasta el siguiente domingo con un invitado sumamente especial bye bye chao Chau.